Amigos que tal buenas noches me encuentro en Zaragoza, Durango. Hoy fue un día muy importante porque hubo varias actividades y estoy en la comunidad de una persona amigo mío y amigo de muchos de ustedes que ustedes conocen y esta vez quiero platicar con él. A él lo han entrevistado ya a muchas personas, la televisión, periodistas, activistas y esta vez yo quiero entrevistar a mi gran amigo Jaime Ríos, el cual aquí tengo, amigo Jaime, Jaime Ríos, bájale Jaime. ¿Cómo estás Pepe? ¿Cómo estamos? Jaime, siéntate Jaime, espérselo bienvenido porque trae un sombrero y ahí andamos. Miren amigos, aquí tengo a Jaime, mucha gente me pregunta, Pepe, ¿dónde está Jaime? ¿Qué dice Jaime? ¿Qué cuenta Jaime? Entonces aquí ya lo tengo y quiero que él se dirija a todos mis amigos de Facebook, hay gente de Zaragoza que está en muchas partes de México, Estados Unidos y quiero que en esta ocasión Jaime se dirija a todos ustedes. Jaime, ¿cómo estás Pepe? Muy bien, muy bien Pepe, muy bien, este, pues gracias por acompañarnos otra vez aquí en tu casa, no te pongo el título, ¿verdad? Porque no lo tenemos, pero pues es tu casa, compartimos ahí y este, pues contentos otra vez porque venimos a nuestro pueblo, donde tenemos nuestras raíces, ¿verdad? Este, pues me siento bien, como tú lo comentas, tuvimos a, la, la, el motivo de este viaje fue porque trajimos otras cosas para la escuela que se está, se está haciendo, muy seguro Pepe vas a subir unos videos ahí de lo que se hizo ayer, una cosa muy bonita y este, pues afuera, está, ahí la pachanga hablaba un poquito de, una comidita que hicimos ahí, ¿verdad? aquí para, para, para la raza y, pues aquí estamos Pepe. Sí, Jaime, esta visita que has hecho, elegido a tu, a tu rancho, a tu pueblo, creo que fue muy, muy positiva, muy productiva. Ayer, pues una, una actividad muy bonita, yo, ahora la tarde, otra actividad a la cual participaste y a la cual me sorprendí porque la gente te quiere, te aprecia, te respeta, la gente que tú dices, mi pueblo. Este, Jaime, ¿qué sientes tú cuando, cada vez que llegas a, a tu ranchito? Porque tú andas en grandes ciudades y no olvidas a tu, a tu gente, a tu pueblo, ¿qué sientes cuando entras aquí a, a, a tu rancho, cuando vas llegando, después de, eh, viajar muchas horas de, de camino, llegas a, a, aquí, llegas a tu rancho, ¿qué es lo que, qué es lo que te, te motiva a estar aquí? ¿Qué sientes? No, pues es una cosa muy bonita, porque este, pues como tú comentas, este, yo creo, muchas personas que nacimos en un lugar y no importa donde andes, por lo que pases, por subidas y bajadas, llega el momento que, pues regresas, ¿verdad? Regresas a, a tu pueblo, con muchas personas que nos están mirando, que pues están en otras partes y no pueden regresar por X, ¿verdad? Pero yo creo que tan pronto Dios los ayuda y regresan, ¿verdad? Y, pues a mí, ¿cómo me siento? Pues no, que va raro, me siento muy, bien, me relajo, mucho, disfruto estar aquí con mis amigos, con, con mi familia, y te digo, este, pero lo que más ahorita que, que me da ganas de venir es por el proyecto ese que, que estamos haciendo, que, que hace un año, dos meses, cuando pasamos, tú tú viste, se presenta, la primera piedra, eso es lo que, es lo que me hace correr para acá. Sí, porque mucha gente se va, prospera, no regresa, se olvida de sus padres, se olvida y, pues estás haciendo una preparatoria, una escuela, que yo ya le he visto y he compartido imágenes y me consta que es una construcción de primer mundo, con materiales de lo mejor, y está quedando bien bonita la preparatoria, la escuela de bachillerato aquí de Zaragoza. ¿Qué te dio por hacer la gente? ¿Por qué, por qué es importante para esta escuela de bachillerato? Pues antes de que, de que hubo una persona con su, con su, con su, con su, esa directiva que, que traen ellos ahí, que vinieron dos veces a buscarnos para pedernos ayuda. Es decir, soy franco, las primeras veces, por alguna cosa u otra, pues no creímos que era tanto la, la, la necesidad, de estos días. La verdad que sí, hubo como, como dos veces que, pero no, ya cuando, bueno, nos acorralaron, nada, y no pudimos, este, ya que hablamos con la persona, admiramos en verdad la necesidad que, 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 que había, que se admiraba en su, en su cara, en su manera de hablar, que nos, nos, nos dio, verdad, por, por empezar a hacer esa, esa escuela, porque no tenían ellos aulas, andaban, este, andaban pidiendo, sí, navegando, pregando, sí, aquí, allá, y muchas veces se les cerraban las puertas, y pues, muchas cositas de que me, que me di cuenta yo, y, 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 pues eso me motivó más a, a empezar, y, tú te has dado cuenta ahí ha sido, y, pues no era, no era el plan de hacer una cosa tan hermosa, digo yo que hermosa, porque, pues está quedando muy bonita, estoy muy quedando con todas las manos, con todas, todas las ganas, con materiales de lo mejor, que, que hemos traído muchos materiales, pues de, de, de los Estados Unidos, ¿verdad? y, este, pues es lo que me motiva, ¿verdad? Es parte de... Y ayer, ¿te sientes muy a gusto cuando ya los, estaban los alumnos en sus butacas, con su pizarrón, la maestra que te leí en su escritorio, muy bonito, ¿verdad? Ese, ese era el plan, ese era el de ayer, de, de, de que yo quiero de que, de que ya se van, van a salir el, 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 esta generación, ¿verdad? Y yo quiero, y mi plan era, que si Dios me ayudaba, que perdido, sé, un mes, un mes de clases alcanzaran a la, la generación que va a salir, que fueron los que también participaron con la primera piedra y todo eso, ¿verdad? Ese era el plan, y, este, y el, y el tiempo se está aportando, ¿verdad? Eso es lo que ayer, quisimos arreglar un salón, pusimos su, su, ya me dicen que, ya lo que se llama un pizarrón, se llama pintarrón, ¿verdad? Pizarro, pintarrón. Ajá, eso es lo que pusimos eso, pusimos los, 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 los pupitres, pusimos todos los niños ahí, los jóvenes, los chileros, los jóvenes con su, con su, con su uniforme, los maestros, vino este, gente de Durango, a, a mirar lo que estamos haciendo, ah, eso es lo que me sentí muy bonito, muy bonito, porque ya ahorita, ya sabes cómo se va a mirar, y es una cosa que yo quería, que yo siento, me ayudara a llegar hasta ese punto. Sí, ayer estuvo ahí en la, en la escuela, gente de Durango, de la coordinación, de telebasideratos, era gente muy importante a nivel secretario de educación en Durango, y se fueron muy impresionados, maravillados con la obra que estás haciendo. Yo recuerdo cuando tú, en una asamblea, aquí, consejero, le dijiste, voy a aportar nomás esta cantidad. Yo me acuerdo, no voy a ayudar para las aulas, pero ya se la sobrepasó como 20 veces lo que tú me habías prometido, y dijiste una cantidad, y dije, nada, pues, un saloncito así, no, pero ya, lo que se está haciendo, esa cantidad ya la sobrepasaste como 20 veces, la cantidad, yo me quedo muy maravillado, y te agradezco porque esto va a servir para sacar adelante, este pueblo, para llegar a correr eso, porque la educación es base de todo, tú lo has dicho, la educación es base de todo. Eso es el plan, eso es el, por eso estamos tratando de que para que los jóvenes que están, se está haciendo un nuevo de kinder, para que desde el kinder, que miren, miren, miren lo que estamos haciendo, que se viven, que van a estar ahí, y por eso es de que se está poniendo lo mejor, se está poniendo de todo, de todo mi corazón, para que no sea cualquier cosa, que, 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 que va a tener su, 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 este, su clima, va a, ya de salir los temas, vamos a poner internet, probablemente Dios, los baños están adentro, están, está todo, es una cosa muy bonita, que estamos tratando de, 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 de que quede bien, para la comunidad, para los jóvenes, para todos ellos, de que, que se, que les dé ganas de seguir yendo a la escuela. Mira Jaime, mucha gente ya te conoce a través de fotos, video, y aquí en el pueblo la gente te ve, y dice, yo quisiera conocer a Jaime, saludar personalmente, tienen temor de que tú digas, no, no, no vas a fallar, y, y la gente que tú saludas, la saludas con gusto, hay, hay muchos niños, señoras, señoras que quieren conocerte, saludarte, porque lo que tú haces, es admirable, es admirable, y nadie, muy pocas gentes lo, lo hacen, creo que tú, este, estás inspirado en Dios, te vas a hacer tu trabajo, pero Dios te ha inspirado para hacer todo esto, yo, 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 aún no me vas a entender, porque tú no lo vas a decir, pero a mí me consta que ya tiene Jaime, pues aquí en nuestro rancho, ayudando a mucha gente, mucha gente necesitada, viejitos, a enfermos, a, a, no sé, traes juguetes a los niños, traes zapatos, ropa, balones, incluso, ha regalado uniformes de, de béisbol, de fútbol, y, y tu, tu, este, alfín no tiene, no tiene vínculo, que yo no, no me, pues, no comprendo, además, pido que los tenés saludos, sí, de repente, este, todo lo, 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 todo lo doy gracias a mi padre Dios, realmente, porque él es el que ha prometido, da, él, 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 él siempre lo ha dicho yo, y, y siempre lo voy a decir, en el nombre de Dios, este, aquí es lo que nos da, y yo creo, él pone a las personas, tú, Pepe, ahorita acabas de mirar, este, el niñito este que vino, este, con su piel, con su piel, tú no puedes explicar mejor cómo venía este niñito, y, y cuando miras esos casos, así, de gente necesitada, digo, pues, te quebra el corazón, y, y cómo no, si tú traes, tú traes la manera de ayudar, mira, Pepe, ha habido veces, de veras, de alguna cosa, de que se va a oír mal, pero, ha habido veces de que, de que, a veces que andamos de acuerdo, es para regresar, ¿verdad?, de, 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 de todo eso, porque, que, pues, que Dios te identifica, no, no lo hacemos con nada de ese interés, pero, lo hacemos de todo corazón, y, te digo, especialmente más, digo, cuando viene gente, hay, en sí, y a ruedas hasta acá, batallando, ¿verdad?, este, a, y, pues, lo hacemos de todo corazón, Pepe, lo hacemos de todo corazón, que, pues, ahorita se puede, un día, no se va a poder, ¿verdad?, un día no se va a poder, y, pues, hasta donde Dios diga, porque todo lo que sube, abaja, y todo lo que empieza, termina, sobre lo que, estamos con eso, este, que va a pasar, pero, pues, hasta que Dios quiera, así lo vamos a hacer. Yo quiero que Dios te dé salud, también, para que, concibas todos tus proyectos, todos tus planes, porque tienes muchas cosas por delante, hay un amigo en común de nosotros, que dice, se tarrojo, porque, da muchas cosas, va a dinero a la gente, y eso no hay, va a ser, por donde se cae sin dinero, pero, todo tranquilo, tranquilo, todo sale en tu corazón, y, te dice de broma, amigo, te dice de broma, este, pues, aquí está Jaime Ríos, amigos y amigas, mucha gente, me dice, que, de donde es Jaime, que como es Jaime, que donde está, aquí está, él los saluda, a través de este video, a lo mejor a algunos, se va a hacer un video, un poco aburrido, porque están impuestos a ver, videos de desnudos, de ventas, de vulgaridades, de atropellamientos, no, este video es para informar, lo que, lo que hace Jaime, quien es Jaime Ríos, de aquí de, una comunidad, muy afastada, ¿verdad?, muy lejos, pero, hay gente, hay seres humanos, son tus, pues, este, tus amigos, es tu comunidad, y tú no la olvidas, es bonito, queda bonito, Jaime, y, pues, lo que tú quieras decir, a toda la gente que, que va a ver este video, a través de Facebook, y también de YouTube, porque vamos a subir a YouTube, ¿verdad?, no, pues, que este, nada más que, pues, saludos a todos, a los que ya me conocen, todas las personas que me conocen de, 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 de aquí, que son de aquí, de Zaragoza, de, 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 alrededor, pues, un saludo, un saludo muy cordial a todos, y les echan la vuelta para su rancho de Zaragoza, ¿verdad?, y los que no pueden, como repito, al rato, probablemente Dios van a poder, y, pues, a, a disfrutar aquí de este hermoso lugarcito, ranchito, hermoso, y, pues, yo creo es todo. Sí, oye, Jaime, hay una cosa que, que, a mí me da risa cuando, me da risa cuando escucho, Jaime ayuda porque quiere algo, Jaime quiere, trae otras intenciones, quiere quedarse con el mar, con el mar, con el mar, con el mar, con las tierras, mil amados hombres, esas, son, 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 este, ponterías, Jaime lo hace de todo corazón nada más, por el simple, por el facto de ayudar a su gente y a la gente que está en necesidad, yo, Jaime, te agradezco bastante, Jaime, y este, que siga, que siga esta ladrón, ¿verdad?, Y como tú dices, siempre la gente, Dios los bendiga, yo te digo a ti, que Dios te bendiga. Y te cuide. Igualmente. Y gracias por tu amistad, eh. Y gracias por tu amistad, a todos los que nos están mirando, igualmente. Diosito nos cuide, Diosito nos bendiga. Ahí está, vamos. Hasta luego.